El 17 de mayo, el capitán ha escutado hasta el pasado, se percibe muy grande de af... ... Repetimos, terminando. Le acabo de dejar la chatarra, el madre, el orquesta, y el que no me puede. La gente no es, no sabe. Ya que me lo imagino. Quizá... ... ... ... ... ... ... ¡Uf! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues yo soy Juan y bueno, acá estamos en Vétera, un pueblecillo a las afueras de Valencia, la provincia de Valencia. Estamos en una casa de campo en la periferia de ese pueblo y nos hemos hecho una rosa banda. ¿Y qué estamos haciendo acá? Pues acá estamos disfrutando, ¿no? Y ahora llegamos a este hermoso pueblo en un valle que se ve una preciosura. Recién llegamos, así que vamos a ver el pilón del festival y cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!